Y ahora este lanzamiento de esquina, lanzamiento hacia arriba, Barça y gol, gol de Casillas, 33 de la primera parte. No llegaba el lanzamiento de zurdito, sí llegaba a la cabeza de Casillas y ahí está el segundo. Arcos, 2, Cádiz, B, 0. Bueno, ahora jugada de peligro para el Arcos, David Pornella toca, mira que bien se ha ido. Carrerón impresionante, balón al segundo, palo, gol, gol. Pornella centraba el balón atrás, aparecía Jesús Romero en melena y Cristóbal. Tres, 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 goles del Arcos, cero del Cádiz. No es eso, lo que pasa es que el hombre... Que bastante castigo ha recibido, ¿no? Bastante castigo ha recibido, pero bueno, yo creo que... Yo, yo, que se lo come, ¿eh? No sé, que lo para, ¿eh? Pues vamos a ver, metemos, minuto 73, penalti. Penalti lo va a tirar Alberto. Vamos a ver ahora si es o no es gol. Alberto que se va para la bola, ahí está Ismael, toca a un lado, toca a un otro, no lo piensa dos veces y gol. Gol de Alberto cuando precisamente Ismael Acosta a punto de tocar el balón. El Sanan, que no llegaba al esférico, cuidado ahí. Pues en propia puerta acaba de marcar el Arcos Club de Fútbol en este balón que coloca al Cádiz B con dos goles a uno, perdiendo en el Antonio Barbadillo. El Cádiz B. Sí, ha marcado creo que el número 12, ¿no? El número 12 Ricky, ¿no? Balón arriba, balón ahí que se queda escorrado en la parte izquierda, se queda atrás, sigue el Arcos con exposición de balón. La pica puede llegar, puede llegar, lo agarra, sigue, balón a la otra parte, puede llegar, amaga, amaga y... Gol del Capi, 95 minutos de partido, el Arcos que consigue el 4-2.